Seguimos en la ciudad de Censuntepeque y en esta segunda parte queremos mostrarle a emprendedores de la zona. Si anda muy temprano por el pueblo y desea un sitio con comida deliciosa, le recomendamos visitar la cocina de Mamamila. Aquí podrá encontrar comida a la vista y si llega temprano tendrá la oportunidad de probar el delicioso pan de papa, muy solicitado en todo el municipio. Ahora nos trasladamos hasta Metanoia, una casa con historia dedicada a mostrar emprendimientos como los de Mariam Soler, quien elabora velas aromáticas. Mariam nos muestra un poco de la técnica para elaborarlas. Entre los pasos está derretir la parafina y que llegue a la temperatura adecuada. Luego se mueve constantemente y se coloca colorante y esencias para poder dar ese agradable olor. En este caso esta vela llevará el aroma de mango y miel. Luego se vierte en los moldes y se deja por unos minutos para poder introducir la mecha. Mientras tanto Mariam nos muestra el área de decoración. Las flores secas son parte de algunas decoraciones que a los clientes les encanta ver en sus velas. En la sala de ventas podemos encontrar una variedad de velas aromáticas ideales para cualquier ocasión. Aquí también tienen espacio para sus productos otros emprendedores senzuntepecanos. Bueno, senzuntepeque para mí es un municipio donde se va a encontrar gente muy cálida que también está dispuesta a ayudar a todos los turistas y a presentarles pues sus lugares bonitos, verdad, turísticos y de paisaje sobre todo. Metanoia también está en una ruta turística cerca del parque Cabaña, cerca de la iglesia del Calvario y tenemos productos también en la tienda Metanoia hechos por otras artesanas. Entonces se les da la oportunidad para que ellas puedan presentar sus productos y así a cualquier persona que venga de todo el país o de otros países pues los pueden encontrar y se lleven un bonito recuerdo. Y seguimos conociendo la ciudad y nuestro recorrido nos llevó hasta Sal, Limón y Chile un conocido restaurante que nos muestra la elaboración de cocina de autor donde todo es elaborado para que el cliente pueda disfrutar con mucha satisfacción. Aquí los platillos son elaborados con recetas creadas por el chef José Rodríguez que busca mantener un equilibrio entre los platillos que se van a degustar. Claro que sí, nosotros le tenemos lo que es la proteína de carnes, proteína de pollo, de marisco, camarón, muy fresco y muy rico también. Además muy saludable por lo que decía. ¿Por qué debe visitarnos a nosotros como restaurante Sal, Limón y Chile? Tenemos tres opciones que son lo que le garantizamos, ¿no? Lo primero la manipulación higiénica de los alimentos, la segunda es calidad de la comida, calidad de servicio y que tenemos precios accesibles, unos precios considerables para que todos nuestros clientes nos puedan visitar aquí en nuestro restaurante Sal, Limón y Chile. Así que le hacemos la atenta invitación para que nos pueda visitar. Estamos en Zensultepec y Cabañas, es un restaurante nuevo, novedoso, con un giro gastronómico totalmente diferente, que nuestros clientes puedan venir y disfrutar y no tengan que salir ya sea a la capital o al extranjero para probar nuestras delicias. Y de esta forma concluimos nuestro recorrido por la ciudad de los 400 cerros, siempre dándole a usted la mejor opción para visitar en nuestro querido país. Para este es El Salvador, Brenda Granados.